Esto, esto, esto es la razón por la que lo invité, literalmente, por esto. Ah, wey, loco, ok, precisamente por esto lo invité. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy RicherG y este es otro video. Yo sé, yo sé, los más votados son Vilma y Batman. De todas maneras, quise grabar con Flacoco. Él es un niño de 13 años, y sí, dije la palabra 13, no sean nacos, por favor. Y él usa a Finn de una manera increíble, como lo van a ver en este video. Les recuerdo que todos estos videos son una dinámica. Traigo a los mejores del mundo para que vean cómo los usan y cómo los explotan. Quise traer a Finn más que nada por esta razón. Hay muchos canales que dicen que Finn está completamente inútil. Que le quitaron combos, que le quitaron no sé qué, bla, bla, bla. Y aquí van a ver que por más que nerfen a Finn, va a seguir siendo de los mejores personajes en el juego. Así que los siguientes personajes que te gustaría ver, déjalo aquí abajo en los comentarios. Los comentarios más likeados los intentaré traer lo antes posible. ¿Por qué no he traído a Vilma o a cualquier otro? ¿Por qué tienen cosas que hacer? A lo mejor escuela, tienen torneos, etc. Así que, por favor, pido un poco de paciencia. Pero poco a poco los iré trayendo. Así que ya sin más preámbulo, dentro video. Sí, yo sé que Flacoco suele perder. Sobre todo cuando ve a un jugador que no conoce o que piensa que es malo. Entonces, ¿qué? ¿Sacó eso con un neir? La coca te va a dar buenos equilibrios. Es lo que planeo, la verdad. Hermano, solamente pasaron 20 segundos. Pero me sirve. En español es tan divertido. Hola, amigo. ¿Fla, Coco? Eso es lo que quería ver. Esto, esto, esto es la razón por la que lo invité. Literalmente, por esto. Oh, wey, loco. Ok, precisamente por esto lo invité. Si alguien le llega a ganar un set completo, o sea, al mejor de tres, le regalo su. O VIP en dado caso. JB Forest, un término de Smash que es prácticamente todo perfecto. Yo pensé que era como perfecto, nada más. Ya, ya, ya. ¿Cómo saca de cuatro golpes? Es lo que no entiendo, wey. ¿Cómo saca de cuatro golpes? Increíble, loco. Ok. Me gustó. Todo bien. Veterano es el auténtico... Digo, de hecho, para que me entiendan. Ok. Ok. Loco, Brian acaba de ganar 500 dólares y quiere que yo le compre algo, güey. ¿Sí? Las plataformas, por lo que estoy notando, sí le ayudan cabronsísimamente a Fini, güey. Pero de que... A lo idiota de bien. No... Es que lo que pasa es que va a ser muy pay to video, ¿sabes? Lo siento, pero... Solamente suscripción, pueden skipear fila, pero nada más si no han participado. Sorry, sorry. Lo siento por parar el video, pero esto es muy importante. Le quiero mandar un saludo a LordSuiza, Stolas, Henry Sánchez, Itzbao y Alex. Ellos son miembros exclusivos en mi canal de YouTube. Ellos tienen el beneficio de ver mis videos antes que nadie. Así que si te quieres suscribir, solamente es medio dólar al mes. De hecho es muy poquito. Y voy a tener contenido exclusivo también para ustedes. Ahora sí, sigamos con el video. Simplemente ya se lo dejé listo, junto con otro video, pero... ¡Oh! Pero pues ya lo tiene. Hermano, realmente hoy va a ser un día... Muy duro con los clips. Voy a tener que seleccionar los más... Los más mejores. Está mal dicho, ya sé. Pero loco, es que de verdad... A todos se los va a clipear, wey. Estoy seguro. ¡Es que eso! Y no cambia. ¡La neta, la neta! Qué huevotes de llevar Jason contra este niño. Porque de verdad... Digo, obviamente, si eres main Jason, juegas siempre Jason. Pero yo sé que Jesús juega varios monitos. Se me puso una recarga para verte. Me gusta que usen de maneras distintas las plataformas. Incluso leyendo al jugador. No cuenta como donación porque yo no recibí nada, pero... Hermano, cada que te leo Suiza... Lo matan con plataforma, wey. Te voy a dejar de leer. Lo siento mucho. ¡Toda la partida fue un clip entero! ¿Qué le pasa, wey? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡El auténtico! ¡Qué rico, wey! Estás peleando contra ellos, ¿no? Pero... ¡Ojo que se mata! ¡Es DI, Rich! Yo sé, yo sé. De hecho, sí fuiste de los pocos que le supo hacer DI a Platoto. Que me sea el DI, sí. ¿Liberal? Sí lo noté. ¿La gente es bien está muy roto? Sí. Voy a sacar video con el mejor agente es... La chica es super poderosa. No veo que las usen mucho. No, como que les asusta un poco, pero... Están fuertísimas. También me gustaría traerlas. Es que, de verdad, eh... O... Es que no sé. Según yo puede ser O'Carrie, Sceptre, Kalil... O sea, no sé. ¿Qué prefieres? ¿Personajes que nadie pidió o personajes que el cachorro no puso en el mismo juego? ¿Qué prefieres? Me puede compartir por Discord. Ya con eso, mira. Aunque sea, vemos el match ahí. La mejor nubia para cuando soy yo, bro. Nadie la va a usar. En automático sería la mejor. Ja, ja, ja. El mejor Reindog. En eso estoy. Es alguien de Europa y estoy planeando traerlo. Es francés. Far PC. Far PC... The best Black Adam, maybe. Mejor Big Chungus de todo multivergues. Ah, bueno. Es buena pregunta. Si no, le devuelvo los puntos a mi pana. El mejor es Rek. Hace una encuesta en el Discord. Ah, las encuestas son en mi canal de YouTube. Siempre intenten votar en mi canal de YouTube. Genuinamente pensé que se lo iba a clipear con... Un mío. Rico. Con la intención de ofender a Mons. Qué pedo que tiene. Ok. Esta tal vez es la última partida. Esperemos que no me decepcione. No trae mal Joker, eh. Realmente no es nada malo jugoso. Y ya más o menos están viendo cómo hacerle DI a Flacoco. El problema. Si él se da cuenta que DI le están haciendo. Hace un combo diferente y de todas maneras te saca... Cero daño. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!